Cuando queda menos de una semana para el inicio del año escolar en San Antonio, tres niños de la población Bruselas 1 de Bellavista se organizaron para poder llevar los juegos inflables, camas elásticas y una piscina en su barrio, los que habían conseguido los presupuestos participativos infantiles. Era una actividad que se realizó en otros barrios, pero en el suyo no. Por esto Francisca, María y Christopher se reunieron con los dirigentes de su junta de vecinos, quienes se contactaron con el programa de infancia de la municipalidad, y en dos días trajeron todas estas diversiones para los pequeños del barrio. Gracias a la señora Soledad Castillo, mi mamá, que me dio la idea, me dijo que habían pasado los juegos por todo San Antonio, y yo dije ya, pues ya es hora que traigamos los juegos acá, y resulta que yo dije ya, para no figurar sola, y hay una junta de vecinos por detrás infantil, y le invité a ellos que lideráramos esta actividad. Esto está desde la Navidad propuesto, en realidad, y ahí hablamos con la tía Paulina, algunas veces tuvimos unos dos problemas, pero igual se pudo traer todos los juegos para acá. La verdad es muy importante porque los niños acá no han tenido recreación como esta, en esta calle antes no se había hecho nada, algo así, y hace tiempo le faltaba algo así. Por esta razón, tomó aún más valor el poder generar estos espacios de entretención en este punto de la comuna. Paulina Bravo, monitora comunitaria del programa de infancia, dio cuenta del trabajo que realizaron para llevar a cabo este divertido momento. Se organizaron los tres que ustedes hablaron de antes, y hasta que lograron su objetivo. Igual tuvieron hartos problemas en la mañana por el tema de la calle, que la estaban arreglando, pero ellos lo consiguieron hasta que le dijeron ya, sí, háganla. Además, se mencionó que desde abril se dará a conocer un calendario de las actividades que llevarán a cabo con estas entretenidas atracciones en los barrios de San Antonio. Estamos trabajando en una planificación con el tema del parque itinerante, para ver qué lugares va a recorrer de la comuna. Igual es como un poco difícil el tema de los traslados armados y desarmados. También necesitan una mantención, ya que se están ocupando desde noviembre, que no han parado en actividades masivas. O sea, la idea igual es hacerlo para actividades masivas. Quienes también dieron a conocer su alegría y agradecimiento fueron los vecinos del sector, dando cuenta de lo bueno que es poder tener estos espacios de entretención para los más pequeños de la casa. Y qué mejor que a metros de sus viviendas. Los niños estaban, pero esperándolo con ansia estos juegos, porque ya, como ustedes ven, ya se están cerrando las vacaciones de verano, y esto es como un broche de oro para ellos, ustedes lo ven que están felices. Yo encuentro que es fabulosa la idea de esta que hicieron ahora, porque no se había hecho antes. Bueno, yo hace como ocho años que vivo aquí en la zona, en Bellavista, y no se había hecho una actividad, por lo menos yo no la había visto. La actividad culminó a las 18.30 horas y dejó más que contentos a los niños del barrio con música y juegos durante toda la jornada, generando mayores lazos entre los propios vecinos y también despidiendo y de qué manera el verano a días del inicio del año escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!